Saber que cuento con el apoyo de nuestro gobernador, gracias señor, una vez más, muchas gracias. De nuestra alcaldesa, de nuestro secretario de turismo, gracias Ernesto, gracias José Luis. Me da la fuerza y el entusiasmo necesario para trabajar con respeto e integridad, entendiendo que mis acciones serán el reflejo de todos los que formamos parte de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, que al presidirla me brinda la valiosa oportunidad de proponer acciones positivas en busca de fortalecimiento institucional.